Windows 11 en un Ryzen 5600G, ¿cómo le va a ir? Recientemente, cuando iba a actualizar mi computadora del Windows 10, me entró la duda y si cambio Windows 11 habrá un cambio muy drástico, ¿qué cambios habrá? Por lo que busqué los requisitos de Windows 11 en la página oficial de Microsoft, los cuales son los siguientes. Vi que los cumplía y fue de, pues bueno, vamos a ver qué tal. Así que hoy vamos a probar cuánto tiempo tarda en prender, reiniciar, cuánto tiempo tarda en abrir navegadores web, así como el explorador de archivos, que es algo mínimo, pero pues para ver qué tal. Qué tanto recurso consume sin hacer nada y qué tanto recurso consume cuando estemos jugando juegos, los cuales los voy a mencionar más adelante. Todo esto grabado con OBS y haré unas tomas con el teléfono de mi celular, pero advierto y aviso de una vez que no tengo una cámara Full HD, así que ya están advertidos todos. Estamos viendo el administrador de tareas grabados desde el celular y como lo dije, no es Full HD, pero ya lo abrimos y estamos viendo que consume 2% de CPU, que es el procesador, y consume alrededor de 30% de memoria RAM. Esto que se va más al administrador de tareas, que es el que abrimos, y al antivirus de Microsoft Windows, que tal vez no se nota mucho, pero ahí aparece como antivirus malware. Ahorita voy a poner una captura en HD o clarita para que se puedan entender mejor. Entre estos dos consume más o menos el, ahí ya pone el 10% de memoria RAM, pero vamos a ver el CPU, que consume muy poquito, eso es algo muy bueno, tiene 155 procesos activos, pero pasamos a la memoria RAM, donde nos está consumiendo 5.7 GB de 16, que son las que tengo, que eso no lo mencioné al inicio del video. Vamos a abrir Google Chrome, que lo abre bastante rápido, eso no tiene nada de problema para eso, borramos, y ahora vamos a ver Opera GX, que es un navegador de Opera, pero esta versión es un poco más gamer, así que primero pone en la interfaz de Opera GX, y abre bastante rápido, en eso no se tarda demasiado, todo lo hace muy rápido, ahí le damos al inopera, vamos a abrir Microsoft Edge, que también lo va a abrir de una forma muy rápida, y con esto podemos concluir que lo podemos abrir todo muy rápido. A continuación vamos a ver la reiniciación del sistema, lo vamos a reiniciar, y aquí nos pone que hay unas actualizaciones en curso, entonces esto le mete un plus para ver cuánto tiempo se va a tardar, un poquito más en las actualizaciones, nos pone que ya se va a reiniciar, ahorita ya se va a ver cómo se apaga el monitor, y se vuelve a prender, y ahí ya se prendió y se apagó, bueno, se apagó y se prendió, y ahora ya está poniendo el nombre de la tarjeta madre, ya se está reiniciando, y simplemente nos queda esperar un poquito. Nos pone otra vez que las actualizaciones, y ahí ya nos pone para poner la contraseña, ponemos nuestra contraseña, y listo, ahí ya estamos en el sistema. Ahora vamos a prender la computadora, le puchamos al botón, el monitor ahí está apagado, nos pone que debe de comprobar la red de video, y ahí ya la comprueba, se pone otra vez la tarjeta madre, y vamos a esperar a que prenda, este es un proceso muy rapidito, al menos en la computadora que tengo, y aquí ya nos pone la hora, y que simplemente tenemos que poner la contraseña, y ¡tarán! Estamos en el sistema otra vez. El primer juego que vamos a probar va a ser Falle 84, que es un juego que me entretiene mucho, me gusta mucho, y que creo que no tiene mucha popularidad, como la que debería de tener, es un juego que me entretiene bastante, la verdad. Pero vamos a ver qué tanto se van administrando los recursos, no estamos esperando a que vamos a ganar o no, miren, aquí hay uno por atrás, y lo agarramos por atrás, ya tiene poquita vida, perdón, amigo, no quise hacer eso, pero pues vamos a ver qué tal. Vamos a poner acá, y casi siempre se esconden aquí. Uy, acá había uno. Oh my god, me está enojado. Uy, no tiene, tiene su... Bueno, esto lo matamos. ¡Wow! Vámonos a correr con la... ¡Oh my god, acá hay otra! Necesito vida, Carla. Necesito grabar mi video. Dejen... Me voy a esconder acá atrasito. Tantito, tantito, tantito. Y vamos a ver cómo se están administrando los recursos. Le damos aquí, y le vamos a dar al administrador de tareas, y vamos a hacer esto un poquito más grande, y estamos viendo que se está consumiendo el 35% de la CPU. Se estaba consumiendo un poquito menos, pero tuve que poner el Farlight en modo sin bordes, porque no lo grababa el OBS. Bueno, lo grababa en un pedacito muy chiquito, en un cuadradito, entonces lo puse sin bordes, y eso hizo que se hiciera más consumo de CPU. Ahorita voy a poner una captura, y un video de cómo se está poniendo con el consumo normal. Como yo lo juego, así ahorita lo puse sin bordes, pero yo normalmente lo pongo en pantalla completa, para que vean cómo se pone. Y de memoria estamos consumiendo el 53%, que se va entre el Farlight, y un poquito extrañamente el Steam, también consume bastante, y aquí el OBS, pues es normal. El segundo juego que vamos a poder ver, es este famoso juego que se puso de moda, recientemente, que se llama Disney Speedbloom, que ya no recuerdo muy bien cómo se juega, pero pues vamos a darle, porque pues está de moda, así que pues tenemos que ir a ver qué tal. Y pues estamos viendo ahorita la carrera, sí, y ahorita a la mitad de carrera, vamos a ver los requisitos del sistema, o cuántos requisitos se están consumiendo, así que vamos a poner esta cosa acá atrás. Y pusimos un podercito, la verdad es un juego entretenido, para pasar el rato, creo que no está nada mal, así que... pero ya tenía de rato que ya no lo jugaba. Oh my god. Esperemos y no perder. Oh, me dieron un golpe exato. Oh my god. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vamos a pegarle ese, a ver si podemos. Nos vamos a concentrar un rato. No lo juego en mando, porque no tengo mando, así que oh my god. Oh my god. Oh my god. Por cierto, en una encuesta me habían dicho que les gustaría que hiciera gameplays, así que me gustaría que en este video las personas que lo vieran y que lleguen a esta parte del video, me comentarán si quieren gameplays y de qué juego, o qué tipo de videos quieren, o si quieren más respuestas a dudas sobre computación, me digan en los comentarios, que yo voy a estar atento. Y vamos a probar qué tantos requisitos se está consumiendo de nuestro PC, así que lo vamos a poner aquí, el turbito. Entonces vamos a poner esto así lo más rapidito. Ponemos esto, ponemos administrador de tareas y veamos así. Lo traté de hacer lo más rápido y venía 31 y 56. Fue lo más rápido que pude hacerlo y ver cuánto se ponía, que pues no consume tanto, tampoco no es un juego tan exigente, pero vamos a salirnos de la carrera y vamos al siguiente jueguito. Como tercer juego estamos con Counter Strike 2, que pues soy bastante malo, así que no esperemos demasiado, simplemente lo tengo porque antes me gustaba jugarlo, pero ya perdí práctica, así que soy bastante malo, pero bastante malo, nada bueno, no me salvo para nada. ¡Chin! Ahí había tres. Me pude llevar a uno, no me quejo, no me quejo. Ahorita que están en el sillito 2, lo vamos a tratar de hacer rápido, el entrar al administrador de tareas para ver qué tanto recurso consume, así que vamos a dar en 3, 2, 1, rápido, 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 y 65 y 73%, ahorita ya bajó por lo mismo, pero 65% de CPU y la memoria RAM sí se mantuvo, consume más RAM este juego, así que podemos ahí quedar con Counter Strike. El siguiente juego que vamos a probar es Fall Guys, otro juego que me gusta bastante, me gusta muchísimo, así que vamos a probar el juego casi casi al inicio, que es donde va a estar la mayoría de jugadores para ver cuánto recurso consume, porque la mayoría de las partidas en cuanto avanzan van quedando menos, en ese caso quiero ver cuánto recurso consume ahorita, que van a ser muchos y que es la primera, donde están todos, ahí estamos aglomerados todos, así que me importa más eso, así que 3, 2, 1, y veamos cuánto es, y rápido, 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 nos consume, aquí nos puso el 100%, pero después bajó el 69%, así que vamos a bajarle tantito y vamos a correr un poquito más. Nos están bajando las puertitas, las puertitas, y yo creo que como por aquí podemos cambiarle al administrador de tareas para ver cuánto es, así que en 3, 2, 1, vamos otra vez. Nos consume, ahorita nos puso 35%, yo creo que lo podemos dejar en 40% y en memoria RAM podemos dejarlo en 50%, así que eso sería el recurso de Fullcase. Y para ti, ¿cuál sería la conclusión de este video? ¿conviene más tener con un Ryzen 5 5600G, 16 GB de RAM, Windows 10 o Windows 11? Me gustaría que lo pusieras en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!